Pregunta de opción múltiple Al dividir los polinomios P y Q Se obtiene un cociente y residuo de las formas respectivamente Calcular el valor de A más B más C Ah, pero el D no nos piden, solo A más B más C Bueno, entonces lo primero Aquí es una división de polinomios No es muy complicado, tenemos varios métodos Podemos usar el Horner o podemos utilizar la división polinómica La normal, pues Pero primero vamos a desarrollar los polinomios El primer polinomio sería X menos 1 al cubo ¿Eso cómo se desarrolla? Es el cubo del primero Menos 3 veces el primero por el segundo O sea 3X en este caso por X menos 1 ¿No? Más No, menos el cubo del segundo Que sería 1 Ahora seguimos aquí No, no lo hemos terminado todavía 3X por X sería 3X cuadrado Y menos 3X por menos 1 Más 3X Ese es el polinomio P Que es el dividendo en este caso Y el polinomio P Que va a cumplir la función de divisor Es X más 1 al cuadrado Eso es El cuadrado del primero Más dos veces el primero por el segundo Más el cuadrado del segundo Ya está Ya tenemos los dos polinomios Solamente hay que dividirlos Como decía hace un momento Podemos dividirlo por división polinómica Nada más Para no tener que hacer forner Entonces copio el primer polinomio Ahí está Copio el segundo polinomio Ahí está Y coloco las líneas Como una división normal Como si estuviéramos dividiendo No sé Pues 20 entre 6 O cosas así Colocamos la línea vertical allí Colocamos debajo la línea horizontal Justamente allí Y comenzamos a dividir Por ejemplo Para que mi X al cuadrado Se convierta en X al cubo Debo multiplicarlo por X Multiplico entonces Y coloco debajo Sería X al cuadrado por X X al cubo 2X por X Más 2X al cuadrado 1 por X más X Coloco debajo Y procedo a restar Hago la resta Porque siempre cuando dividimos números Se resta El número de arriba Menos el que aparece abajo Acá hacemos lo mismo Sería X al cubo Menos X al cubo Se elimina Menos 3X Menos 2X al cuadrado Sería menos 5X al cuadrado Y 3X Menos X Sería 2X Ojo que es resta No estoy sumando Estoy restando Muy bien Por eso que es menos 3 Menos 2 El más Como es resta Sería menos más 2 Pero menos más Se hace menos al final Y aquí 3 Menos 1 Ahora para que mi X al cuadrado Se convierta en menos 5X al cuadrado Simplemente pondría Por menos 5 Y allí multiplico por X al cuadrado Por menos 5 Menos 5X al cuadrado 2X por menos 5 Menos 10X Y 1 por menos 5 Menos 5 Coloco debajo la línea Y procedo a restar Estos dos se eliminan Pues algo menos Ese mismo algo Se elimina Ahora 2X menos menos 10X Se hace 12X Y 1 menos menos 5 No Menos 1 Menos menos 5 O sea Menos 1 Más 5 5 menos 1 4 Ya está ¿Qué nos dicen? Que primero el cociente Tiene esta forma AX más B O sea Este de aquí Que es el cociente Tiene esa forma De AX más B Por comparación ¿No? Comparando AX más B Con esto Puedo decir que entonces A vale 1 Y B vale Menos 5 Bueno Puede ser No No parece haber Ningún problema con eso Y el residuo Que es el segundo El residuo Tiene la forma De CX más D Por lo tanto Por comparación C es el coeficiente Del X En este caso Es 12 Entonces C vale 12 Y D Es el número El término independiente D vale 4 Ya está Ya tenemos A, B, C, D ¿Qué es lo que nos pide la pregunta? La pregunta nos pide A más B más C A más B Sería 1 menos 5 Es menos 4 Más C que es 12 12 menos 4 8 Entonces 8 Es lo que debemos buscar En las alternativas La primera alternativa Dice 16 No es 16 10 tampoco 8 sí 9 no En este caso Correcto En este caso Concreto Nuestra respuesta Correcta Sería el número 8 Espero que esta pregunta Y su solución Se haya entendido Y que sigas visitando Otros videos Nos vemos En una próxima oportunidad Chao Chao